Hola compañeros, a continuación veremos unas funciones, nos vamos a concentrar en tres modalidades que existen para grabar la pantalla de nuestros equipos. Básicamente la función de esto es poder preparar una clase, montar una clase en un programa como tal, generalmente lo hacemos en un programa de presentación de diapositivas o de slides y en él luego procedemos a grabar la pantalla. Entonces, obviamente esa pantalla se graba al momento que se está haciendo la explicación, para ello vamos a usar tres modalidades. La modalidad número uno es instalar un programa de terceros, es decir un programa adicional o usar un programa adicional que no está dentro de la instalación normal de nuestro computador y aquí hay una pequeña lista de algunos programas que existen como tal para tal fin. Bien, entonces está el logo del programa, el nombre del programa, el logo de Windows significa que es compatible con Windows, el logo de Mac significa que es compatible con, bueno no solo con Windows, con sistemas operativos basados de Windows o basados en Windows, el de Mac, sistemas operativos basados en Mac, el de Linux, entonces con sistemas operativos basados en Linux y el de Android con sistemas operativos basados en Android. Si, o sea, si su equipo es Windows, si su equipo es Mac, si su equipo es Linux, si su equipo es Android, entonces ya sabe cuál puede usar. Y este loguito, de hecho es el único que tengo en la lista, significa que no es para ningún sistema operativo, sino que sirve para todos los sistemas operativos, ya que funciona en el navegador web, o sea, se usa directamente en el navegador. Y el signo, el signo, este signo nos representa que nos cobra, que no es gratuito. ¿Listo? Entonces aquí hay una lista de acuerdo a su sistema operativo, lo que yo le recomiendo es probarlo, si conoce alguno, o no es algún amigo que conozca alguno, pues que le diga, se lo recomiende o le diga cómo usarlo. Si no sabe usar ninguno, pues entonces vea primero este video completo y luego decide si es necesario instalar un programa adicional o con las funciones que vamos a aprender podemos usarlas. ¿Listo? Entonces, digamos, pues el eScreen aparece de primeras porque es compatible con los cuatro, es multiplataforma, no todos son multiplataforma, ¿cierto? Bueno, algunos usan dos plataformas o se puede usar en tres plataformas. El más antiguo de toda esta lista es Camtasia, Camtasia Studio, pero cobra, te da una licencia temporal y luego te cobra, lo mismo en el Screencast o el Action, te dan una licencia por un tiempo de prueba y luego te cobran. El Hypercan 4 te da 15 días, es el que yo uso, esto lo estamos grabando con Hypercan 4, bueno, ya existe una versión 5, sirve para Mac, sirve para Windows, también sirve para Linux, Linux, pero si lo usas con Wine, con una aplicación que te permite simularlo, pero te va a servir y pues te cobra, es económico, es, digamos, repito, es el que yo uso. El más antiguo de todos es Camtasia, ¿cierto? Es el que más popular en la gente, pero tiene funciones limitadas y es muy pesado. En la actualidad estos otros son más suaves, también nosotros usamos dentro de la empresa XS Split, tiene funciones de grabación de grabado local, también es gratuito para estas funciones, el problema es que es limitado, las funciones gratuitas son limitadas, o sea, el USB versión paga, pero las funciones para grabar pantalla son limitadas, pero básicamente para lo que se quiere usar sirve. Entonces, esta es la modalidad número uno, consiste en instalar un programa de tercero, lo descargamos en nuestro equipo, lo instalamos y lo corremos, o desde el navegador, si es el Powersoft, ¿verdad? La modalidad número dos es usar, si tenemos Windows 10, ¿cierto? Podemos usar la opción de Xbox Game Bar, es una función que yo la activo presionando Windows G o busco en las aplicaciones si existe esta aplicación, ese es el logo, Xbox, perdón, Game Bar es una aplicación diseñada para los gamers, es decir, que cuando están jugando, cuando están jugando, los apasionados por los juegos, cuando están jugando en su computador, ellos necesitan grabar la pantalla para explicarle a otras personas cómo pasar esa misión, para mostrarle a otros que sí cumplieron el reto, para jugar en campeonatos, bueno, entonces necesitan grabar la pantalla. Entonces, ¿cómo la activo? Con Windows G, cuando yo presiono Windows G, automáticamente se me activa una barra, como esta que acabo de mostrar, ¿cierto? Donde en la izquierda arriba tiene estas funciones de capturar la pantalla en una fotografía, me permite grabar, activo el micrófono y me va a grabar la pantalla y todos los movimientos. Tener en cuenta de que esta pantalla, esta función, ¿cierto? Y de estos programas no pueden grabar sobre todas las pantallas. Por ejemplo, si tú vas a grabar sobre Netflix o Prime, no te va a dejar, porque la política de seguridad impide que puedas grabar sobre estas pantallas. Entonces, no lo intentes, no lo bajas. Con estas funciones que están aquí no vas a poder, sí existe otra forma de hacerlo, pero con estas que estoy mencionando no se va a poder hacer. Esto es a nivel educativo, ¿verdad? Lo mismo, si tienes un sistema operativo en Mac, sé que en el Capitán funciona, no sé si en la versión anterior ya estaba activo. Básicamente presionamos la tecla Comando, mayúscula y el número 5, las tres simultáneas, y se nos va a activar. Entonces, abajo, Windows se nos activa de izquierda arriba, en Mac se nos activa abajo en la mitad, ¿sí? Más o menos en esta zona, se nos activa esta barra, donde lo mismo, me permite grabar pantalla completa, me permite grabar una ventana o una franja, me permite activar o desactivar la grabación. Y bueno, tiene otras opciones y le doy grabar. Listo, esta es la opción número 2. Es también recomendable. La ventaja de esta opción número 2 es que nos graba toda la pantalla, ¿verdad? Estos programas, algunos permiten grabar una ventana, una pestaña, la pantalla completa. Estas dos funciones nos graban sobre toda la pantalla. ¿Listo? Sobre toda la pantalla. Es decir, no solo para trabajar con un programa, que es la tercera opción, con PowerPoint, sino podemos grabar sobre cualquier cosa. Y tenemos la tercera opción. ¿Listo? La tercera opción está en las presentaciones, o los PowerPoint, o los slides. Está diseñada como función para grabar sobre cualquier aplicación. Podemos grabar sobre PowerPoint o podemos grabar sobre cualquier aplicación. Entonces, si usas Office, pues la vas a encontrar en el PowerPoint. Si usas Free Office, ¿cierto? La vas a encontrar en la aplicación de Presentations. Si usas WPS Office, pues la vas a encontrar lo mismo en la Presentations. Si de pronto usas Open Office, la vas a encontrar en el Impress. Si usas Mac, ¿cierto? La vas a encontrar en el Keynote. Y si te basas en, usas únicamente las presentaciones de Google, Google Slides. Este software o esta aplicación no tiene una aplicación o una función determinada para grabar pantalla. Pero puedes instalar un complemento que es el Screencastify en Chrome. Tú lo instalas en el Chrome y te va a permitir grabar la pantalla y archivarlo como un video para grabarlo dentro del PowerPoint. O sea, estas funciones lo que me permiten es, digamos, estos seis programas que estoy mostrando acá son aplicaciones de presentaciones. Solo que depende de la suite o filmática que usted está usando. Entonces, voy a mostrarlo cómo funciona en PowerPoint. PowerPoint tiene dos funciones de grabado. Los otros también tienen estas mismas funciones de grabado. Incluso hay algunos como Intex que tienen una tercera opción de grabado. Pero, pues nos vamos a concentrar en las dos principales. Entonces, digamos, en PowerPoint tengo dos opciones. La una es Presentación con Diapositivas. La función de esta es grabar la clase para luego yo colocársela a los estudiantes o para enviársela a los estudiantes y que ellos puedan ver la clase grabada. Cuando inician la presentación le aparece la clase grabada. Entonces, la función, entonces voy a Presentación de Diapositivas, le doy acá, Grabar, Presentación de Diapositivas. Me va a preguntar que si desde el principio o desde la diapositiva actual. Si yo le voy a grabar desde el principio, entonces me va a preguntar qué quiero grabar. Los intérvalos de animación o la narración o la entrada de lápiz y el puntero. Le activo los dos y le voy a iniciar grabación. ¿Qué significa? Inicia la presentación. Vea, va a iniciar la presentación. Y entonces yo puedo, recuerde que yo puedo activar el puntero, que es la función que estaba usando hace un momento. Yo puedo usar la pluma para rayar. Yo puedo usar, digamos en la diapositiva número dos, puedo usar el resaltador y resaltar. Recuerde que yo a eso también le puedo cambiar por acá el color. Eso cuando estoy explicando en clase. ¿Cierto? Aquí arriba tiene unas funciones de grabar, ¿cierto? De pausar. Entonces yo pauso, tomo aire, tomo agua, pauso. Yo no acostumbro a pausar. Yo arranco el video y lo termino. Sí, ya de pronto estoy acostumbrado. O me gusta así. Arranco y lo termino. No lo edito como termina. Así queda. Entonces grabo, pauso, como tal y listo. Cuando yo termino la presentación, entonces lo que va a suceder es que dentro de la presentación se me queda automáticamente, vea, se queda automáticamente los trazos que yo hice y en la parte derecha abajo me aparece un botoncito que me dice que hay sonido. ¿Cierto? Ese botoncito me indica que hay sonido. En este momento si yo le diera play, entonces yo voy a estar escuchando la grabación. Ustedes no la escuchan porque estoy usando una diadema. Ahí se escucha mi voz de esa diapositiva. Y aquí abajo, entonces lo mismo, en la diapositiva 2, mi voz de esa diapositiva. ¿Listo? Bueno, en realidad no sé si al final se queda, si está grabando también el auricular o solo está grabando el micrófono. ¿Listo? Después nos daremos cuenta al final del video. Y cuando el estudiante o cuando yo como docente inicio la presentación, entonces lo que va a suceder es que va a ocurrir en vivo. Es decir, se va a escuchar mi voz, se va a ver el cursor, se va a ver las líneas que yo ya hice, se va a ver los trazos que yo ya hice y se va a escuchar mi voz. ¿Listo? O sea, eso es cuando yo grabo la clase y luego voy al salón de clase y les proyecto la clase. Va a estar, pónganle cuidado. O pues también para grabarla en un video o también para transmitirla en vivo. ¿Sí? Esa es una opción que tiene PowerPoint. A mí no me gusta, yo soy de los que trabajan en vivo. Yo hago el diseño inicial así como lo dicen, se dan cuenta del diseño inicial y trabajo en vivo. ¿Listo? Yo lo hago así. Entonces, digamos, acá tenemos las diapositivas, usted monta sus diapositivas en su PowerPoint. ¿Cierto? Esta es mi diapositiva. Esa es la opción número 2. ¿Puedo exportar este video? No. ¿Puedo exportar esta grabación? No. ¿Puedo exportar el sonido? Sí. Este sonido sí lo puedo exportar. ¿Listo? El sonido sí. Le doy clic derecho. ¿Cierto? Guardar multimedia. ¿Cómo? Entonces me quedó la voz. Me va a guardar la voz. Le vamos a darle. Me va a guardar la voz en formato M4A. ¿Cierto? En ningún otro formato. Es un formato de sonido. Simplemente me va a grabar la voz. Ahí está la voz. La animación. Esto me va a aparecer como un dibujo. Y ya. Solo como una imagen. No me aparece como más. Saludos de mi hijo. Por ahí anda corriendo. Bueno. Ya. Ahora. No. Pero espere. Yo quiero grabarla en un video. No que quede en el PowerPoint. Entonces vamos a usar la opción número 2. Que permiten todos estos programas. Listo. Repito. Recuerdo. El Impress permite una opción número 3. Pero bueno. No la trataremos en este video. Como tal. Estas funciones que hemos visto. ¿Cierto? Esta función número 1. Pero queremos. Pues lo que me hace es grabar la pantalla. Recuerden que dijimos que hay una función número 3. Pero no vamos a llegar hasta allá. Vamos a llegar hasta la número 2. Luego. Explicaremos la función número 3. Pero el problema es que solo es para los que usan Impress. Entonces no voy a llevar allá. Entonces la opción número 3. Que me da PowerPoint. Entonces yo tengo mis diapositivas. ¿Cierto? Ya están mis diapositivas montadas. Entonces yo voy a iniciar la presentación. Y quiero grabar la clase. Quiero grabar mi clase. Digamos en el caso de los que están haciendo el trabajo de la película. Esta es la función de eso. Y que lo hagan también para sus clases. La recomendación es grave un video. Grabe un video de esas clases. Lo sube a una plataforma. Recuerden que hay plataformas para subir videos. Por ejemplo Vimeo. Por ejemplo YouTube. Por ejemplo Dailymotion. Son plataformas para subir videos. Gratuitas. ¿Cierto? Yo puedo subir mis videos. Y los tengo ahí en mi canal. Y entonces yo le envío a los estudiantes el enlace del video. Para que ellos después vean el video. Y el que tenga dudas. Pues en las reuniones en vivo. Hacemos realimentación. ¿Listo? Entonces la otra opción que vamos a usar. Entonces recuerden que vimos tres funciones. Una un programa. Dos las funciones nativas de Google o de Mac. Y tres dentro de la presentación. La presentación usamos dos partes. La número uno que ya grabamos. Y la opción número dos que es la siguiente. Entonces lo que yo voy a hacer es. Entonces digamos acá. Acá en esta diapositiva le digo insertar. Y dentro de las funciones de mi office tiene una. Que se llama grabación de pantalla. Está acá. Yo puedo insertar un video. Puedo insertar el audio. ¿Cierto? Digamos. Recuerden que la función anterior. Me permite exportar el audio. ¿Cierto? Yo puedo exportar este audio. Lo guardo como multimedia. Lo edito. Y vengo. Y lo inserto. Y lo inserto como audio. Ya. Eso en caso de que haya cometido errores. La otra opción es grabar en pantalla. Grabar en pantalla significa que es esto que estoy haciendo con ustedes. Le estoy mostrando mi pantalla completa. Donde estoy haciendo una grabación. Ustedes están viendo mi pantalla completa. Entonces yo lo que le doy es en grabar en pantalla. Aquí está. A la derecha. Y me aparece este menú. Entonces me dice seleccione el área. El área es el área que yo quiero grabar. Entonces yo voy. Desde la esquina superior arriba. Doy clic. Lo tengo sostenido. Me genera una franja. ¿Verdad? Me está generando una franja hasta acá abajo. Fa. Ahí está. Ahí ya seleccioné la región que voy a grabar. Quiero que me grabe el audio. Quiero que me grabe el puntero. Listo. Y le doy. Grabar. Pa. Cuando le doy grabar. Entonces él me dice que cuando acabe. Presione Windows. Mayúscula. Y la tecla Q. Cuando acabe. Él va a estar grabando todo lo que yo estoy haciendo. Aquí me está grabando esta voz. Y lo que yo haga lo va a estar grabando. Entonces inicio mi presentación de PowerPoint. Nuevamente. ¿Cierto? Arranco a explicar la clase. Muchachos. Aquí tenemos. Aquí tenemos. Bueno. La información. Explico. Arranco el PowerPoint. ¿Cierto? Arranco el PowerPoint. Bueno. Este pedazo ya tenía animación. Porque lo habíamos hecho hace un momento. ¿Cierto? Entonces arranco mi PowerPoint. Rayo sobre la pantalla. Lo mismo. Lo mismo que ya hice hace un momento. Uso las funciones. Uso las funciones que me permite. Digamos el puntero. Rayar. Rayo sobre la pantalla. Sigo la diapositiva siguiente. Paso la diapositiva siguiente. Paso la diapositiva. Voy explicándole el tema. Voy rayando. Voy haciendo mi ejercicio. Así como puedo rayar sobre cualquier lado. Sobre otro programa. Puedo hacer la simulación en el navegador. Cualquier cosa que suceda en la pantalla. Me lo va a grabar. Cuando ya termine. Entonces. Recuerde que lo que me dijo para terminar. Era que presionara las teclas. Windows. Shift. Y la Q. ¿Cierto? Eran las teclas. De finalizar la grabación. ¿Dónde fue que? ¿Dónde fue que terminamos? Un momento. Ah, acá. En esta. Aquí está. Cuando yo presiono Windows, Shift y Q. Vean. Aquí está el video. Él me lo inserta. Si yo le doy play. Pues va a surgir el video. Mira. Ahí está el video. Cuando yo inicie a grabar. Yo puedo arrastrarlo más adelante. Y ahí se está viendo la información que yo les mostré. Que yo les estaba haciendo. Suena el audio. Y tengo el video incrustado en la diapositiva. ¿Y eso para qué sirve? Ah, pues uno para dejarlo en la diapositiva. O dos. Si quiero incrustar el video en la diapositiva. O dos. Y es lo que quiero que hagamos. Clic derecho. Guardar multimedia como. Entonces me va a guardar el archivo como mp4. El archivo se va a llamar multimedia. Uno, dos, tres. Los que tenga. Punto mp4. Y cuando yo ya lo tengo en mp4. Pues lo puedo editar. Después aprenderemos cómo editar el video. Los que quieran recortar. Yo lo que recomiendo es no equivocarse. No hacerlo de, yo le llamo de chorizo. O sea, inicia de chorizo. O el PowerPoint no me permite pausar. ¿Sí? Pero pues ustedes son expertos en la materia. No creo que tengan problema en eso. Entonces yo lo guardo. Y me queda exportado. Y después lo edito. Entonces después les enseñaré en otro video. Cómo recortar el video. Cómo agregar la información adicional. ¿Listo? Entonces eso era lo que quería mostrarles en este pequeño video. Cómo recortar el video. Gracias.